Y una excelente noche para todos Muy buenas noches, buenas noches a todos los presentes A quienes ahí nos visualizan también a través de Producciones La Grande A través de Producciones Torres Hoy seguimos, seguimos con más de esta gran alegría En casa de habitación De la familia de Don Rigo Chon González Muchas felicidades por este primer día de actividades Hoy estamos entonces iniciando con el gran baile social Todos invitados para que pasen a la pinta de baile Para que así juntos disfrutemos de esta noche Esta noche hoy es especial, unas horas más de música Luego pues el día de mañana estaremos una vez más con todos ustedes Siempre acompañados con la música de la riquitosa Exos del Paisaje Y también la agrupación Brandy Ahí a los exos de Brandy Mañana nos estarán acompañando Así que todos invitados Invitados para que se acerquen Vengan a compartir de esta noche De este gran baile social A través de Producciones La Grande Una vez más ya estamos en vivo Acá en el día se están conectando Bienvenida cordial Hoy nos encontramos entonces de fiesta Acá desde Pocoín Segundo Primer sincron Acá se encuentra de fiesta Hoy lo hacemos con música De la riquitosa Exos del Paisaje Un buen provecho para todos La degustamos de los sagrados alimentos Mil gracias A toda la familia por las atenciones Gracias por todos los que nos han sucedido este día Y aclaro a todos quienes ahí nos visualizan Allá desde la Unión Americana De la misma manera les vamos a saludar En esta oportunidad Allá a nuestros amigos Visualizando Allá desde la ciudad capital Ahí para Charly Nos visualizan A quienes ya se están conectando Sean todos bienvenidos Ahora acá tenemos Tenemos tu música Y como también ya tenemos la presencia De compadre de Rico Sean buenos Gracias al espacio Para el que Para el que se va a hacer Sean rico Bueno, bueno Estamos felices Nuestra fiesta nos une Queremos compartir la alegría Y seguir dejando huella en los corazones Cenden y se vienen luego Porque es solo una hora de música De la riquitosa Para bailar y disfrutar un rato Y saludos A nuestros amigos Y paisanos Riquitados en Estados Unidos Unidos por la tradición Saludos al famoso Yacón Fundador De este día jueves 24 de febrero Saludos compadre Y saludos Todos los que Nos miran Bendiciones Así que por favor Cenden y se vienen luego Vamos a bailar Todos en la asociación Hay que bailar Porque mañana va a haber Tantos compromisos Ya se sabe Cada quien con su Comisión Y con su responsabilidad Como les dije Desde hoy Hoy no hubo luz Pero en la asociación Nadie nos detiene Así que Por favor de la riquitosa Al terminar el concierto Hágame el favor De complacer Al famoso Yacón El corrido de su mamá Al famoso Yacón Una música Que a él tanto le gusta Que a él no le gusta De verdad Por eso yo les digo Aprovechemos que tenemos Nuestra madre a nuestro lado Es una bendición Y como nosotros Ya no tenemos Pues Yo sé que Dios Sabe por qué Y yo sé que nuestra madre Está con nosotros Y espiritualmente Así que Ánimo Ánimo compadre Famoso Yacón Ánimo Con la ayuda de Dios Poco a poco salimos Ánimo a todos Asociación Rindicados En Estados Unidos Unidos por la tradición Saludos a todos Bendiciones Por favor De la sucesión De terminar El concierto Quiero que lleguen conmigo Quiero hablarles un rato Y a la vez Para coordinar Los miembros de mañana Y Por los números Así que Les espero Donde voy a estar Así se hace Hay que bailar Hay que bailar Hay que gozar Porque queremos Compartir la alegría Y nuestras fiestas Nos unen Y nos hacen Una sola familia Bien Muchas gracias Gracias por dices Palabras Al compadre Enrique Acho Avisaliz Y contento Compartiendo De esta ciclista Con todos Nosotros Hay que grabar De la compañía Desde la Unión Americana El próximo 25 26 de noviembre Si Dios Se lo permite Allá Nos estaremos Llegando En esta Generalización A todos Quienes hoy Se conectan A través De Provisión Y la Grande Provisión Y Torres Hoy les estamos Llevando La buena música De la riquitosa A hijos del paisaje Así que A disfrutar De la última hora De conciertos Que hoy Nos presta Luego Y el día de mañana Una vez más Un día de mañana Un día de fiesta Vamos a ser Invitados A través De Provisión Y la Grande Estamos Hasta entonces A dejar Con la música De los maestros De la riquitosa A hijos del paisaje Uy Estamos De nuevamente Ahí para todos Ustedes Recuerden que Desde ya Todos cordialmente Invitados Ahí en la pista De baile A buscar a su parejita Por supuesto Por supuesto Así que Vamos a continuar Complaciendo Con más de las peticiones En esta hora de la noche Ahí los invitamos A que se acerquen Con nosotros Complaciendo A través de la Grande Improducciones Torres De la carretera De la misma De la misma De la Tempe Bien De la misma Que Selecta Violeta De la misma Mi De la misma Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A todos los que sufren por un amor, arriba de la mano, no hombre, la vida sin su país ¿Dónde estás? A todos los que sufren por un amor, arriba de la mano, no hombre, la vida sin su país ¿Dónde estás? 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 Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Están cansados? ¿Quieren seguir bailando? Arriba esta manita, eso. A sudar todo mundo. La música sigue para todos ustedes Entregando lo mejor Vamos con más cumbia Ahí nos viene, viene la cobra El trencito ahí Los amigos del compito Ahí bailando, ¿no? Felicidades de todos los amigos Los diferentes, antes Roo, 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 roo Mi, 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 mi 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 Mi, 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 mi ¡Ey! 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 Tengo una troca vieja, le hice el luchadón Pero cuando va al baile, me siento pensado Que viene una guarita La quita de tacones, que es una gordita Me acabo de responder Y rum, y rum, y rum, rum, rum Se toca mi truquita Pero no costa, viene una santita Rum, 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 se toca mi truquita Pero no tiene que pasada la garita Pum, rum, rum, rum Se toca mi truquita Pero no me gusta, viene una gatita Rum, rum, se toca mi truquita Mira las chistes, gociendo la garita La maradilla, la maradilla Como tu panamá la esquina Hey, 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 hey Vení tu caneja, pincendo una corona Si se me me voy yo, que ya vena mamalón Si no hay minuto con mano, agarramos los ojitos Si no se lo calvamos, quemo los reyes Y rum, y rum, y rum, rum, rum Me sube mi tronquita, pero no te gusta Vení a la grita Rurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Pero no me gusta ver en la narguita Se reque mi troncita De mi troncita colgando la carita Ahora que te ven ando con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba la manita Arriba la manita Arriba la manita Para seguir disfrutando en esta hora Ya en el 11, bienvenidos Sigamos conociendo con más Compleciendo de los amigos conviteros ¿Dónde están? Arriba la manita Arriba la manita El convite diferente En esta bonita presentación Muchachos felicidades ¿Ok? Entreganos que me lo dejaron En el top número 2 Y en el top 5 La, la, la ¡Compleciendo! ¡Sabor! ¡Gracias! ¡Imparables! ¡Gracias! ¡Frigo, frank y veré Miss! ¡Es más! ¡Eso! Música La rubra es un bobo nerviosa, yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es que la copa es venerosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música Música La rubra es un bobo nerviosa, yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Es que la copa es venerosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música 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 La copa es un bobo nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y si la copa es venerosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música Con la manita arriba, con la manita arriba, con la manita arriba, arriba en la mano, 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 arriba en la de mañana señores para que no se nos llevan desvanez de morir nos vamos a pasear a mí te detenido que le voy a dar con ese mireito que le va a gustar ¡Gumia, Gumia, 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 Gumia! ¡Gumia, Gumia, Gumia, Gumia! ¡Desde el Cerro Patrón, vamos a un señor! ¡Suscríbete! 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 Te digo que yo tomo mano al � просто Yo sigo mas y le vengo de París todos los días ¡Y síguelo! ¡Flo! ¡Flo! ¡Y síguelo! ¡Flo! ¡Flo! Te paya guapalaceta ¡Flo! ¡Flo! Te paya guapalaceta ¡Flo! 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 ¡Flo Ahora si te alegas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estás en mi chamba, lloré no por ti Ahora si te alegas, yo voy a morir Ahora si te alegas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estás en mi chamba, lloré no por ti ¡Otro! ¡A más! ¡Hasta dos que tres! ¡Pero usted me sorprende! ¡Otro no! ¡Ajá! ¡Otro estilo hombre! ¡A ver! ¡Viva el mismo, eh! ¡Yo quiero ver lo diferente! ¡Vale veo! Gracias muchachos por las gorras ¡Pero vamos a tomar! ¡Venga, vamos a irse! ¡Y de nuevo! ¡De nuevo! ¡A vos! ¡No te vayas! ¡A vos! ¡Por favor! ¡Que te quedes! ¡A vos! ¡Por favor! Ahora si te alegas, yo voy a morir Ahora si te alegas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estás en mi chamba, pero no por ti Ahora si te alegas, yo voy a morir Ahora si te alegas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí El remito va a morir El remito va, pero no por ti ¡A vos! 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 Yo voy a morir, ahora si te alegras, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya vas a elegir Esta es mi cosa, pero no por ti Ahora si te alegras, yo voy a morir Ahora si te alegras, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya vas a elegir Esta es mi cosa, pero no por ti Ahora si te alegras, yo voy a morir Ahora si te alegras, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya vas a elegir Esta es mi cosa, pero no por ti Ahora si te alegras, yo voy a morir Ahora si te alegras, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya vas a elegir Esta es mi cosa, pero no por ti Para laña Mari Mari por cajón A la mina chompa cajón con cariño Continuamos, continuamos Los que no están cansados, con la mano arriba A ver, con la manita arriba, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Quiero que todos me levanten la mano, va a ser para Nacento y para nuestra página oficial ¿Ok? Todos con la manita arriba, todos saludando, eso Ahí estamos Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Las chicas ahí en la pista de baile Sueltecita, 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 sexy Ana, ¿qué pasó? ¡Más fuerte la güya! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Yolanda, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Tranquilo, compadre, tranquilo, eh ¡Compadre de Alonido! ¡Se prendió el flor! ¡Compadre, compadre! ¡Yeah! ¡Órale! ¡Wow! Lúbita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Y yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Y yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así ¡Rosita, baila quebradita! ¡Vámonos el gusanito, el gusanito, el gusanito! Basically, baila con la banda Lazuita, baila quebradita La banda, baila con la banda ¡Sí! ¡Oh, dale! Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar así Continuamos, señores, en la parte final de la primera parte, acá con todos ustedes Nos piden que eso va a lo menos, menos Organizadores ¿Dónde está Don Ringo Chon? Que levante la mano Ahí está, compadre Entonces nos vamos a tomar a la selfie por ahí, ¿ok? ¿Dónde están los más chingones? Otras selfies más Una voy a los más chingones en esa noche Eso, qué bonito, gracias por las gorras, muchachos En la chingadera, esa es la fiesta que se vive acá, la primera noche de fiesta En la noche de chingadera, eso, saludos oficiales ahí La mano arriba, todo el mundo, la mano arriba, 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 la mano arriba Eso, 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 qué bonito, señores Con esto nos vamos a despedir para la noche de hoy Conplaciendo Conplaciendo hoy al compadre Adolorido Y los necesitamos que venga aquí al escenario, compadre Antes, antes, antes La información para el pick-up color rojo Placa P1-34G Ese es mío Por favor, de Movilizarlo Por favor, necesito a mi chofer ahí para que mueva el carro Si es el del año 82, entonces sí Bueno, señores Ahí hay el compadre, ahí hay el compadre Adolorido Venga, muy fuerte para el compadre Adolorido Eso El gran responsable de toda esa gran alegría De toda esta chingadera Eso Falta una gorrita para el compadre Una gorrita para el compadre Falta una gorra para el compadre No, hay que respetarlo porque No, no, ahí le faltó el charro, compadre Ah, el charro El charro del compadre Adolorido lo guardó para mañana Ahí está la foto del compadre Adolorido Eso A ver si nos toma uno con nosotros también También Ahí está Claro que sí Ahí estamos entonces Nos pide el tema Mi Última Caravana Saludos a mi amigo David Muck Que tiene cumpleaños también Así que Vamos a complacer el tema Mi Última Caravana Para comenzar y los amigos de Pocoin Listo Maestro Ahí está el tema Mi Última Caravana Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mi vecinos Cuando vayan pasando pongan música bien fuerte Dile a la que a mí me gusta más Dile a la que a mí me gusta más Quiero que te escuchen música en todo el juego Y si en la que a mí me gusta más Que salúyanse en su buen voz Quiero que grites fuertes, te brindas por ti Mi caravana conciencia en su carro Mi prima caravana La quiero disfrutar como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi droga Quiero que arrosas sonó al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Seguían a llorar, belleza, no fui a los habitantes Fue el sangre de su sangre, yo quisiera ver los gustosos De ti resolví a gozar y van a regresar Mejor quiero que me cante antes que mi bien al gozo Mi última caravana despacito que se vaya Tiene una vuelta todo el juego Y aunque verlo ya no vemos Mi presencia que aquí siga Desvídanle a su amigo y al que sea mi enemigo Tan bien que se ponga a leer Luis ya no va a poder verme Si acabo su pesadilla Y mi hermano amigo con los contras Mi valiente Corazón más eficiente Y por esto toco los brilles Aliviar la gloria no sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que es mi como quise ser Un muchacho muy alegre Estos son mis gustos Son mis deseos Y así tiene que ser Y esa es la canción Así es, todos mis amigos Solo sé que soy un compadre muy alegre Para divertir conmigo El compadre más chinón Cuando llegue el baldeón El chigón de los chigones Y aquí en mi cagón Dime que está la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajé Los que más reverencias Ustedes mil lo van a hacer Y de ustedes me despido Y me toquen la banda Y las que dicen con sus almas Y en mi vida que me descalgas Hasta aquí se acaba el parque Y me abrigan mi tumba Los mitos de mi car Cosiste de ella se va Si yo en el piso yo amaré Sé como tú no van Pero sí quiero pedir A todos mis amigos Cuando anden amanecí Vengan a pistear conmigo Pues después de muerto Quiero seguir en el fin Si no es con Pablo es con Pedro Y les diré que mi buen Voy por muchos muy queridos Y mi hermano amigo Soy los cortes bien valiente Con las armas eficiente Y muy astuto con las bellas Y muy astuto con las bellas Y aunque les suena compadre Y no les hasta la muerte Y llorar este hombre es compadre Este hombre es compadre Exacto Es de aquellos hombres valientes Que no te rajan pa' nada Eso Vamos a hacer Este corrido que nos viene también Conteciendo Bienvenido a Manuel Vamos allá con Este corrido para su querida madre Eso Ya con esto Finalizamos compadre Gracias Mañana Mañana Esperamos señores Feliz semana muchachos Por el ambiente Es buenísimo Gracias La chingadera sin casacas Eso Propietario Buena onda muchachos Es un gusto haber compartido con ustedes Los esperamos mañana Mañana sin falta Vaya la música chingón Eso Buena onda muchachos Eso Ahí estamos Mi compañero Dale la primera pareja Eso Ahí estamos muchachos Saludos para Bayacande Bayacande Saludos ahí Para los Padre Yacobas allá en los Estados Unidos Sebastián Ordóñez ¿Qué pasó mi brother? De lo que se está perdiendo Hombre ¡Uuuh! ¡Bienvenido a todos las naciones! ¿Qué pasó Juanito? ¡A ver! Carlos Canil En Washington Listo para el Unquecho Primo Prato de Jalés Para aquí Saludos muchachos Bueno amigos Muy morales Famoso en la corte De reparto De Jalés Muchas gracias amigos Saludos Saludos H Botafo ¡Bienvenido a todos los presidentes! Día 20, mes de febrero, año 2012 murió, doña Manuela Chitícubes, nunca la olvidaremos. Su hijo Manuel de famoso Yacón le dedica este corrido, como un recuerdo inolvidable a su madrecita linda. Toda la gente de Pocoírsegundo quedaron muy tristes, Manuel y Freddy y Angel y Cano, Calvina Gaso, madrecita. De San José, California viene este corrido sentimental, la requidosa les cantará este homenaje con mucho amor. La fiesta de la Javier Yacónca, 25 y 26 de noviembre, eso es, ahí nos vemos señores. Les deseo agradecerles para todos ustedes en esta noche, nos esperamos el día de mañana. Son los ríos de Javier Canelio, les hallamos los cenados, saludos. Son los ríos de Javier Canelio, les hallamos los cenados, saludos. Llegamos más, mañana al mil porcientos. Señores, llegamos a la parte final para la primera parte de nuestra presentación. Acá con todos ustedes, hemos compartido las 18 horas de la mañana, hemos compartido y también hemos observado la inauguración del jardín del amor. Acá en nuestra comunidad de Pocoyo Al curso de la tarde observamos Las corromías del convite Los diferentes Culminando hasta esta hora de la noche Con gran ambiente Con todos los grandes amigos Grandes personas Quienes estuvieron acá Alegrándonos esta primera noche de fiesta Llegando hasta este punto Y los invitamos para el día de mañana A partir de las 9 de la mañana Seremos acá reiniciando Nuestro concierto Gracias ahí al compañero Dolorio Ricocho Y a los señores de la Asociación de San Simón Acá de Pocoyo Segundo Así que Les damos un buen retorno Buen descanso, mañana los esperamos A los medios de comunicación Profesores Torres Mi profesor y la grande Sonora, muchas gracias Mañana Será buenísimo Todo el mundo a visualizar Donde quiera que verines Están observando Abrazo fuerte Buen descanso Buenas noches Bendiciones Y hasta el día de mañana Buen descanso Buen descanso Buen descanso Agradecemos a cada uno de ustedes Por haber formado parte de esta gran actividad Nosotros hemos llegado en la parte final de esta gran actividad Agradecemos a cada uno de nuestros grandes visualizadores Como también agradecemos a cada uno de nuestros grandes patrocinadores Y aquellos se encuentran radicados en la unión americana Mil gracias a nuestra gente linda de Pocoyo II de Chichigastenango Nosotros hemos llegado en la parte final de esta gran actividad Como también que sin duda alguna Para el día de mañana Estaremos llevando esta gran actividad A través de producciones La grande de Zorola Mil gracias a nuestros grandes televidentes Y como también mil gracias a nuestros grandes patrocinadores Para el día de mañana El saludo muy especial Y el agradecimiento a cada uno de ustedes Y como también es gracias Gracias a nuestro Dios de Todopoderoso Que nos ha permitido de llevar Y de difundir esta gran actividad Que se estuvo llevando Con la gente de Pocoyo II de Chichigastenango Como también les hacemos la cordial invitación Para que ustedes también nos puedan visualizar Para el día de mañana Ya que también los maestros de la buena música De la ariquitosa Icos del paisaje Ellos nos estarán acompañando Como también la agrupación De grupo Brandy Están todos cordialmente invitados Para que ustedes puedan asistir Para que ustedes también nos puedan visualizar A través de producciones La grande de Zorola Y de esta manera Mil gracias Producciones La grande de Zorola Les dice mil gracias Y con permiso Gracias a todos los maestros Gracias a todos los maestros Y con permiso